¿Cómo les va? Cuarentena día 50, cuarentena que finalmente se va a prolongar, pese a los rumores, pese a las presiones, con distintas modalidades. Entonces, el pase a fase 4 de gran parte del país y la continuidad con restricciones en fase 3 para la capital federal y AMBA, que es la zona donde más contagios existen en nuestro país. Pero esto es el dato que ya podremos analizar en los próximos días y habrá dimes y diretes durante todas las jornadas que siguen. El tema creo que se produjo un hecho político singular y trascendente, porque no es la primera vez que está presente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Kicillof, pero como nunca hubo una manifestación de unidad respecto al tema del COVID-19, como en este caso. Inclusive, cediendole la palabra al jefe de gobierno, Larreta, y luego también habló Kicillof. Fue taxativo el presidente, avanzó sobre las críticas, hizo un paralelo entre Suecia y Noruega. Nosotros hace poco hablamos con una periodista sueca que nos contaba más o menos lo que dijo el presidente. Lanzó algún dardo afilado hacia quienes se oponen y tienen una visión más economicista. Y luego cada uno de los dos principales líderes políticos de las zonas más afectadas tuvieron su momento. Sobrio, claro y contundente Larreta, también Kicillof hizo lo suyo, aunque tuvo un discurso más politizado y por ahí reiteró, quizás no era necesario, algún dardo como ya lo había hecho el presidente de la república, pero desde esa primera investidura. También se habla de la necesidad, o hablaron, de reactivar del tema industrial, en especial Kicillof, cuando sí, en esa oportunidad estuvo muy acertado, señaló los datos y la repercusión que tiene para bien y para mal la provincia de Buenos Aires en el contexto del país, como la provincia más rica, pero también la que más pobres tiene, por ejemplo, o la que tiene más grado de industrialización. Y las necesidades que existen, que el país de a poco se reactive. Fue, yo decía, anoche posteaba, y hablaba, escribía en otro medio, que eran tres hombres ante la historia, ¿no? Con representantes de los especialistas atrás. Por ahora las cosas, en términos de los datos del coronavirus, son buenas para la Argentina, pero hay una enorme preocupación económica que también los tres manifestaron. Pero por ahora se sostienen fuertemente en la necesidad de los sanitarios de ir abriendo y buscándole la vuelta a lo económico, pero sin nunca dejar de lado la cuestión del combate contra el coronavirus. Se prolonga la cuarentena, hay un eje político de gente que no piensa exactamente igual, inclusive hasta dentro del propio equipo gobernante, pero que están unidos en esta circunstancia. Y el propio presidente Fernández tuvo guiños para gobernadores e intendentes donde hay gente de la oposición gobernando que se han unido alrededor del tema de que son los que están en la primera línea de las decisiones. Y ese ha sido el concepto político y el valor político de esta conferencia de prensa y presencia pública del presidente de la RETA y de Quisiro. Cuarentena, día 50.